Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros suscriptores. Somos tu canal informativo. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice que la paciencia está llegando a su fin respecto a la expansión de la OTAN al este de Europa, recalcando que luego de los diálogos entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN, se esperan respuestas por escrito y que Rusia no puede esperar toda la vida respuestas respecto a la preocupación por su seguridad. El ministro Sergei Larroff dice que espera mantener Rusia la pólvora seca y no vivir la misma experiencia que sucedió con Kazajistán, pues quedó demostrado la rapidez y efectividad con la que se desempeñaron las fuerzas rusas y los países de la OTSC en caso de un conflicto. Desde Estados Unidos insiste en el riesgo de una invasión de Rusia a Ucrania, que es de altas probabilidades y que la nación norteamericana está lista para cualquier medida que tome Rusia. Hemos completado una intensa semana de diplomacia en múltiples formatos. Rusia planteó sus preocupaciones, nosotros planteamos nuestras preocupaciones, incluidas las acciones que Rusia ha llevado a cabo para socavar la seguridad europea. Estamos preparados para continuar con la diplomacia y así hacer avanzar la seguridad y la estabilidad en la región euroatlántica. Estamos igualmente preparados si Rusia elige un camino diferente. La OTAN le advirtió a Rusia que la decisión de que Kiev sea parte de las organizaciones de Ucrania y de los aliados y si Rusia invade a Ucrania debe de pagar un grave costo político y financiero. La pelota está en el tejado de Putin. ¿Está interesado en un diálogo y en algún tipo de negociación o en toda esta postura por parte de Rusia para maximizar las demandas inaceptables, no buscar ninguna solución y simplemente utilizar el fracaso de las conversaciones que estaban destinadas a fracasar de todos modos? No hay mucho y otro. Y hay un hecho de pensar que las declaraciones que ahora se denuncian en el norte, que si Rusia no se adhice a las demandas del norte de la región, a cómo actuar con sus guerras en su territorio, es absurdo. Todo depende de Estados Unidos y la OTAN si Rusia despliega misiles a Cuba y Venezuela, según el ministro de Exteriores, Serguéi Ryakov. El presidente ruso habló muchas veces sobre este tema, en particular lo que deben ser acciones militares dentro del ejército ruso, si todo va hacia la provocación de Rusia y el aumento de la presión militar de la parte estadounidense. Desde Lituania también están ceñidos a la retórica de Estados Unidos sobre una presunta invasión de Rusia a Ucrania y señalan que están preparándose para lo peor. Visto desde una perspectiva militar o a través de los ojos de un soldado, la amenaza de una guerra en Europa es ahora quizás la más alta desde 1945. Una amenaza directa de que puede estallar una guerra considerable o grande. Usted sabe que la historia nos dice que las acciones militares pueden no limitarse a un solo país. Rifirrafe entre la Unión Europea y Alemania por el Nord Stream 2. Alemania dice que no puede vincularse al gasoducto con Ucrania y el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que no es vital el proyecto para Europa y está de acuerdo con las sanciones para el Nord Stream 2 en caso de una invasión rusa a Ucrania. Por supuesto se hace todo lo posible para evitarlo y espero que no ocurra, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Tenemos motivos para creer que nuestros socios han entendido que deben reaccionar de forma rápida, precisa y por escrito, y han entendido que no esperaremos eternamente, pero por supuesto hay planes para retrasarlo todo. Es evidente desde el principio que la postura de Rusia es inaceptable. No hay que ser un genio de la diplomacia para darse cuenta de que era difícil que Occidente aceptase las propuestas rusas. La OTAN desafía a Rusia tras anunciar que se llevarán a cabo ejercicios militares cerca de las fronteras del país eslavo. Rusia advierte a la OTAN de que sus bombarderos estratégicos pueden alcanzar cualquier objetivo en el Mediterráneo en caso de amenazas. Rusia interceptó el buque de Estados Unidos en New Mexico que transitaba cerca de sus fronteras. Un misil hipersónico fue lanzado por Corea del Norte y puso a temblar al Pentágono al punto de que pensaron que iba dirigido a tierra norteamericana colocando aviones en tierra para ir a interceptarlo. Luego se percataron que no era una amenaza tomando represalias contra Pyongyang con sanciones que China refutó inmediatamente por parte del gobierno de Joe Biden. Resaltó que todas las partes deben ser prudentes en cuanto a sus acciones y declaraciones. También las autoridades chinas llaman al proceso del diálogo y consulta a esforzarse más para estabilizar la situación y llegar a una solución política del problema norcoreano. Japón en problemas con los sistemas de guerra electrónicos rusos que le causaron problemas a un grupo de cazas que quiso realizar provocaciones cerca de las fronteras rusas. Rusia le aplica el ojo por ojo a Estados Unidos Luego de la aparición del buque en New Mexico cerca de las fronteras rusas el ejército ruso envió un buque de guerra que navega cerca de las costas de Hawái cerca de aguas internacionales sin conocerse a esta hora su objetivo. Militares norteamericanos lo han catalogado como un buque espía pues se da previo a ejercicios militares que están próximos a regresarse en las costas norteamericanas. Se conoció en las últimas horas que hubo revés para Ted Cruz, republicano quien era el senador que proponía proyecto de ley que impondría sanciones al gasoducto Nord Stream 2. El proyecto fue rechazado en plena votación del Senado. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompañen con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy Estas son las noticias más importantes del momento Hola un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores en el mundo La OTAN llevará a cabo en los próximos días ejercicios militares a más de 400 kilómetros de la frontera rusa Gran Bretaña, Estados Unidos y varios países de la OTAN según el diario Avia.prom tienen la intención de realizar un ejercicio militar a gran escala a 400 kilómetros de la frontera rusas en las que participarán dos grupos de ataque de portaaviones y uno de ellos estaría dirigido por el avión el portaaviones HMS Prince of Wales de la Marina Británica y el segundo por el portaaviones USS Harry Truman de la Marina de los Estados Unidos Según The Barents Observer El ejercicio militar Cool Response 2022 involucra a grupos de ataque de portaaviones con 35.000 soldados de la OTAN y una gran cantidad de aviones militares Se alega que este será el mayor ejercicio militar de la OTAN realizado en el círculo polar ártico desde la década de 1980 Mientras Rusia despliega el nuevo misil hipersónico antibuque 3M22 Circo Nenemar de Varens la OTAN decidió enviar dos de sus activos navales más poderosos a los ejercicios Cool Response 2022 Los portaaviones HMS Prince of Wales y el portaaviones de la Marina de Estados Unidos el Harry S. Truman En ellos participan 35.000 soldados de 28 países una parte significativa de los ejercicios que comenzarán en marzo y se llevarán a cabo en el mar y en el aire dice The Barents Observer Se ha informado también que podrían comenzar a realizar sus propios ejercicios la parte rusa incluyendo el uso de armas hipersónicas destruyendo objetivos en superficie y esto permitiría a la OTAN demostrar visualmente las capacidades que tienen los misiles Circo por parte de la armada rusa De otro lado, un submarino nuclear ruso con 160 ojivas nucleares apareció frente a la costa estadounidense en las últimas horas Se sabe por parte del diario Avia.pro que el submarino nuclear ruso del proyecto Vorei armado con 16 misiles balísticos Bulava apareció frente a las costas de Estados Unidos lo que asustó a Washington Cada uno de los misiles en servicio con el submarino es capaz de transportar ojivas nucleares en sustanciales cantidades de 10 y esto creó peligro en serio para los Estados Unidos especialmente porque no fue posible rastrear el submarino nuclear como se desprende de un material presentado por la publicación NIT-Eyes El submarino nuclear ruso del proyecto Voreins se acercó desapercibidamente a las costas de Estados Unidos permaneciendo allí durante mucho tiempo Es posible estableciendo datos la ubicación del submarino nuclear transportaba 160 ojivas nucleares después de que la tripulación del submarino nuclear comenzó a regresar a su base lo que asustó a Estados Unidos especialmente ante las relaciones claramente enfreadas y calientes entre Moscú y Washington Según el diario NIT-Eyes el submarino nuclear más poderoso en servicio de la armada rusa capaz de transportar 160 ojivas nucleares irrumpió en el patio trasero de Estados Unidos subraya que Rusia estaría dispuesta a mantener constantemente en vilo a Estados Unidos con sus submarinos capaces de destruir en pocos minutos la mayor parte del territorio de los Estados Unidos En el caso de que Rusia realmente decida equipar una base naval en Cuba o Venezuela se informa por parte de la Cancillería rusa Los submarinos nucleares rusos podrían patrullar constantemente las aguas cercanas a la costa estadounidense y esto se convertiría en un problema bastante grave para Washington En las últimas horas la Federación Rusa lanzó una advertencia a la OTAN poniendo en contexto que sus bombarderos rusos TU-22MZ en Siria podrían alcanzar el Mediterráneo aunque no se habla específicamente de la OTAN No es difícil sacar las conclusiones de que se refiere a la OTAN Según el diario Hispan TV Rusia asevera que sus bombarderos TU-22MZ de largo alcance desplegados en Siria podrían alcanzar objetivos en el Mediterráneo El comandante de la aviación de largo alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas El teniente general Sergei Kovilash subrayó que los vuelos de los bombarderos desde la base aérea de Heiminin en Siria confirmaron que estos aviones pueden alcanzar objetivos en todo el mar Mediterráneo El aterrizaje y operación del avión TU-22MZ en la base aérea de Heiminin es un evento histórico detalló el alto mando ruso en una entrevista concedida al diario Independent Military Review publicada este viernes Kovilash aseveró que las tripulaciones de la Fuerza Aérea Rusa practicaron el compromiso con la marina para ubicar instalaciones marítimas y confirmaron que el TU-22MZ tiene capacidades de alcanzar objetivos en todo el mar Mediterráneo La Alianza Atlántica ha tratado de demostrarle a Rusia su superioridad en estas aguas ante tal coyuntura Rusia ha enviado los bombarderos TU-22MZ y TU-22MZ entre otros a Siria En caso de conflicto los bombarderos rusos podrían atacar con éxito a los barcos de la OTAN en el menor tiempo posible tal y como alertan los expertos Cabe mencionar que Rusia mantiene el permiso de Damasco para tener presencia militar en la base aérea de Heiminin y en el puerto de Tartus donde funciona un centro logístico de la Armada para apoyar al ejército sirio Noticias Internacionales El submarino estadounidense, el USS New Mexico, está bloqueado por barcos y submarinos rusos al cual no le van a permitir acercarse a la frontera rusas La aparición inesperada del submarino USS en Nuevo México cerca de la frontera del norte de Rusia obligó al ejército ruso a tomar medidas rápidas para bloquear al submarino estadounidense En estos momentos un submarino estadounidense que transporta misiles de crucero Tomahawk permanece en aguas territoriales de Noruega ya que el tránsito y el acercamiento a las fronteras rusas es imposible por las medidas que ha adoptado el Kremlin y que ha catalogado estas maniobras como provocativas Rusia monitorea constantemente el movimiento de los submarinos extranjeros teniendo en cuenta datos operativos sobre la posición actual exacta En el caso de los intentos de llegar a aguas territoriales rusas el submarino podría simplemente ser bloqueado en aguas internacionales Los intentos de Inuer y los intentos de llegar a la frontera conducirían al hecho de que el submarino simplemente sería destruido Rusia está armada con contramedidas electrónicas que podrían desactivar fácilmente los sistemas de navegación del submarino nuclear estadounidense o suprimir las comunicaciones con el comando de la Marina de los Estados Unidos Y atención amigos de Noticias de Última Hora Hoy revelaremos parte de las declaraciones que hizo en las últimas horas el ministro de Rusia Sergei Larrot quien de una manera serena y muy concisa respondió varias preguntas acerca de las propuestas de seguridad y la problemática con Ucrania en una rueda de prensa sobre lo que ha sido el balance del Ministerio de Relaciones Exteriores en su país Según se ha establecido, el ministro ruso habló de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre los temas de las garantías de seguridad en Europa y fue enfático diciendo que Moscú espera respuestas escritas por parte de Washington y por parte de la OTAN citamos las siguientes declaraciones que hizo el ministerio Esperamos respuestas de nuestros compañeros respuestas escritas, puestas en papel como lo hicimos nosotros al presentar nuestras propuestas pero mientras tanto, por supuesto, seguiremos trabajando para asegurarnos de estar listos ante cualquier desarrollo de eventos declaró el ministro ruso señalando que los socios de Moscú han comprendido la necesidad de hacer esto rápidamente y específicamente en papel se dieron cuenta que la Federación de Rusia no esperará indefinidamente que si Rusia no cumple con las demandas de Occidente sobre cómo tratar a las tropas rusas en su territorio lo cual es absurdo en sí entonces, en los próximos dos o tres meses Occidente aumentará la actividad de las fuerzas de despliegue rápido y las fuerzas de operaciones especiales de la OTAN alrededor de nuestras fronteras por lo que la paciencia está llegando a su fin y tomarán medidas ante el panorama de la actual situación tan parte de lo que se dice en público hoy probablemente esté relacionado con el fomento deliberado de la tensión con la intención de crear una atmósfera particular en torno a la Federación Rusa que podría servir de telón de fondo para las conversaciones que comenzaron en Ginebra y continuaron en Bruselas en general, según el ministro de Relaciones Exteriores ellos, o sea Rusia, están convencidos que hay voluntad para hacer de esto un compromiso siempre se puede encontrar una solución mutuamente aceptable subrayó el canciller si nuestras propuestas son rechazadas, cuando esto suceda si esto sucede, seré menos pesimista nosotros, por supuesto, evaluaremos la situación e informaremos al presidente Putin, dijo Larrope y se tomarán las medidas pertinentes el ministro Larrope también hizo un análisis de lo que han sido las promesas de la no expansión de la OTAN durante los últimos meses y ha dicho que el tema es bastante complicado porque la OTAN está en las fronteras con Rusia la ROP ha dicho se acumuló todo esto, se acumuló durante el periodo de los años 90 del siglo pasado cuando las promesas de la no expansión de la OTAN, de la expansión de la infraestructura militar de la OTAN hacia el este del no envío del sistema militar a este territorio fueron echadas a la basura por nuestros interlocutores y socios occidentales y la OTAN durante cinco olas de expansión ya está cerca de nuestra frontera se explicó el diplomático Larrope señaló que anteriormente Polonia fue el único país que pretendía unirse a la OTAN mientras que ahora la situación ha cambiado drásticamente y los territorios que pretenden unirse a la alianza se desarrollan desde el punto de vista militar el ministro enfatizó que actualmente Rusia busca disminuir las tensiones militares en Europa mientras que Occidente hace todo lo contrario y los países occidentales incrementan su presencia militar cerca de Ucrania en el Mar Negro en las mismas declaraciones el canciller tachó de absurdo y sin sentido las exigencias de Occidente respecto a cómo debe Rusia tratar a sus fuerzas armadas en su territorio unas exigencias que podrían proceder del incremento de las actividades de la fuerza de reacción rápida y la fuerza de operaciones especiales de la OTAN cerca de la frontera rusas en los próximos meses al serano, en el próximo 2-3 meses la paz va a reducir el activo de la fuerza rápida el poder de las actividades de la fuerza rápida las actividades especiales de la OTAN alrededor de nuestras frontera así que, en lucharme a tu pregunta, diré que tomó mucho sucedido ha cambiado primero la situación de la cifra era en realidad Configuración. Es más, estas son líneas rojas de verdad. Los países occidentales exigen que enviemos las tropas a los cuarteles en nuestro propio territorio. Al mismo tiempo, estadounidenses, canadienses y británicos fueron desplegados casi permanentemente bajo el pretexto de la rotación condicional. En los territorios vecinos, como pasa con Ucrania, que representa una amenaza para Rusia, es otra línea roja en la que actualmente también participa la Unión Europea. Ahora se están promoviendo activamente los planes para enviar una misión de entrenamiento militar a Ucrania, es decir, contribuir con el entrenamiento, de hecho, de unidades antirrusas, señaló Larbrov. En los países bálticos y otros países del norte de Europa, se están estableciendo bases militares en el Mar Negro. Los británicos se establecieron en Ucrania, construyeron bases en el Mar de Azov. Esto no puede satisfacernos para nada y lo rechazamos categóricamente. El canciller hizo hincapié en que Kiev mueve tropas por todo el territorio y hace concentraciones cerca del Donbass, hecho que no preocupa al occidente, le preocupa lo que Rusia hace en su territorio, remarcó. Agregando que Moscú nunca ha lanzado amenazas contra el pueblo vecino, a diferencia del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, exigió también que los rusos salieran de Ucrania. Dijo el diplomático señalando que sus palabras pueden tratarse como una amenaza directa. Por otra parte, Larbrov subrayó que, aunque Ucrania permanezca fuera de la OTAN, los acuerdos bilaterales que pueden trazar con los Estados Unidos y los británicos sobre la instalación de las bases militares en el Mar de Azov también serán inaceptables para Moscú. En las declaraciones, el canciller también enfatizó que la paciencia de Rusia con las acciones de Occidente han llegado a su fin. Durante la rueda de prensa, resaltó que los acontecimientos de Kazajistán han demostrado que los esfuerzos para crear capacidades de mantenimiento de la paz que se han hecho en la OTSC en los últimos años son eficaces y demandados. El asombro con el que Occidente observó la rapidez con la que se desplegaron las unidades de todos los países de la OTSC en Kazajistán, a petición de su presidente, fueron apreciados por todos. No me cabe duda, dijo Larrov, que agregó. Espero que no tengamos que volver a utilizar esta experiencia, pero tenemos que mantener la pólvora seca. De otra parte, la tercera ronda de conversaciones entre la OTAN y Rusia ha terminado sin postura favorable para un acuerdo entre las partes. Llama la atención que Polonia ha presidido la reunión en la OTSC, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Advirtió que el continente de Europa corre el riesgo de sumirse en un conflicto adhiriéndose a la retórica por parte de Estados Unidos, quien a través de su asesor de seguridad, Jay Sullivan, ha dicho en las últimas horas que insiste en el riesgo de una invasión de Rusia a Ucrania, que es bastante alto, asegurando que se ha terminado una semana intensa de la diplomacia entre Estados Unidos y Rusia y juntos plantearon respectivas preocupaciones. Hemos completado una intensa semana de diplomacia en múltiples formatos. Rusia planteó sus preocupaciones, nosotros planteamos nuestras preocupaciones, incluidas las acciones que Rusia ha llevado a cabo para socovar la seguridad europea. Estamos preparados para continuar con la diplomacia y así hacer avanzar la seguridad y la estabilidad en la región euroatlántica. Estamos igualmente preparados si Rusia elige un camino diferente. Pero también amenaza a Rusia que de tomar un camino diferente, Estados Unidos también estaría preparado. En las últimas horas, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryakov, ha dicho que no descarta desplegar equipos militares a Cuba y Venezuela si la OTAN no pone fin a sus acciones militares en la frontera. El presidente ruso habló muchas veces sobre este tema, en particular lo que deben ser acciones militares dentro del ejército ruso, si todo va hacia la provocación de Rusia y el aumento de la presión militar de la parte estadounidense. El subsecretario general de la OTAN dice que lo que ocurra de ahora en adelante depende de Rusia. Recordemos que desde la Cancillería de Exteriores, en cabeza de María Sarajova, aseguran que lo que ocurra depende exclusivamente de Estados Unidos y la OTAN, que la pelota juega en el terreno de Estados Unidos y la Organización del Tratado Atlántico Norte, además del jalón de orejas que le dio a la portavoz de prensa, Jemsaki, diciendo que estaba desenfocada de la realidad que está sucediendo con la problemática de Ucrania. Medios occidentales advierten que desde Lituania están alertando el riesgo de una confrontación con Rusia, que es bastante probable y que el nivel de alerta se ha elevado en los ejércitos de la alianza. Lituania, en su intervención tras la reunión virtual de la OTAN, dijo que la alianza se está preparando para varios escenarios, incluyendo la expansión de la guerra entre Rusia y Ucrania en el norte y hacia el norte de Europa, y aseguran que se están preparando para lo peor. Visto desde una perspectiva militar o a través de los ojos de un soldado, la amenaza de una guerra en Europa es ahora quizás la más alta desde 1945. Una amenaza directa de que puede estallar una guerra considerable o grande. Usted sabe que la historia nos dice que las acciones militares pueden no limitarse a un solo país. Por supuesto, se hace todo lo posible para evitarlo, y espero que no ocurra, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Stoltenberg habló en las últimas horas de la importancia de que las grandes potencias no puedan decidir sobre las pequeñas, y le dejó en claro a Rusia que la decisión de que Ucrania sea parte de la OTAN solo le pertenece a la alianza. Y resalta que este es el principio básico para la seguridad. Y le dejó en claro a Rusia que la decisión de que Ucrania sea parte de la OTAN solo le pertenece a Ucrania y a los 30 aliados de la alianza. La pelota está en el tejado de Putin, está interesado en un diálogo y en algún tipo de negociación, o en toda esta postura por parte de Rusia para maximizar las demandas inaceptables, no buscar ninguna solución y simplemente utilizar el fracaso de las conversaciones que estaban destinadas a fracasar de todos modos. Y resalta que este es un principio que es básico para la seguridad del continente de Europa, y amenaza Stoltenberg con que si Rusia invade Ucrania, esta intervención tendría muy graves consecuencias, sanciones económicas y políticas. De otro lado, Lituania hizo el llamado a que las cosas se solucionen con diálogo y no a base de ultimátums, luego de las conversaciones entre el presidente de Lituania y el secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg. Hay que recordar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a través de su portavoz de prensa, Dmitry Peskov, aseguró que luego de este fracaso, en las conversaciones no habría cabida ni lugar para ultimátums, y solo habría conversaciones sin el uso de la fuerza para con Estados Unidos. La política entre Rusia y Ucrania también al parecer tendría sus costos para el gasoducto Nord Stream 2, desde el punto de vista, por parte de la ministra alemana Christine Lambert, no está de acuerdo que haya vínculos entre lo que pasa con Ucrania y Rusia, y que tenga que vincularse con la puesta en marcha del proyecto Nord Stream 2. Pero por otro lado, desde el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, no concuerda ni acepta la posición de la diplomática alemana y se ha distanciado un poco. Y usando la misma retórica de Estados Unidos, ha dicho que es partidario de que se sancione el proyecto si Rusia invade a Ucrania, aduciendo que el Nord Stream 2 no es una estructura que se considere prioritaria para el continente europeo. Borrell fue enfático diciendo que si hay una desescalada entre Rusia y Ucrania, la decisión de abrir el gasoducto estaría en manos de los revoladores europeos y alemanes. Las negociaciones entre Rusia y la OTAN tienen las puertas abiertas, pero con muchas diferencias. Pero hay que resaltar que desde la OTAN y Estados Unidos reavivan la hipótesis de una amenaza de invasión a Ucrania por parte de Rusia y desde Rusia niegan totalmente estas afirmaciones guerreristas, pero han enfatizado que de seguir la expansión de la OTAN se tomarán medidas técnico-militares. Respecto al Nord Stream 2, se acuerdan que en las últimas horas estaba votando un proyecto de ley en Estados Unidos que pretendía forjar sanciones y parar el proyecto ruso que surtiría de gas a Europa, pues el proyecto fue rechazado por el Senado de los Estados Unidos que había sido propuesto por el senador republicano Ted Cruz. Este proyecto de ley pretendía imponer duras sanciones al Nord Stream 2 y a otras empresas rusas y no tuvo éxito al no llegar a los 60 votos por parte de los senadores presentes en el debate. Y asegurando que si los senadores se oponían al proyecto, se abría la posibilidad de una invasión de Rusia a Ucrania. Según senadores demócratas, una de las razones que tuvieron para no apoyar el proyecto de ley para imponer sanciones a Rusia es que esto dañaría las relaciones entre Europa y Estados Unidos, sobre todo las relaciones entre Washington y Berlín. Y esto no ayudaría a alivianar las tensiones en Ucrania, según lo están exponiendo medios de Estados Unidos. Algunos demócratas piensan que este proyecto no era beneficioso para parar el proyecto, porque nada lo va a parar. El proyecto va o va, según Vladimir Putin, además por los beneficios que llevaría para el continente europeo. Y esta acción iba a perjudicar las relaciones de Estados Unidos con sus aliados europeos. Según Chris Murphy, con sanciones no se detiene el proyecto Nord Stream 2 y mucho menos una supuesta invasión a Ucrania. Y aunque usted no lo crea, republicanos también estuvieron en contra del proyecto de ley. Por ejemplo, el senador Rampol que denunció lo que hay detrás de este proyecto. Recordemos que ya los demócratas han puesto su propio proyecto de ley, que sería votado esta misma semana por el Senado de la República, que contiene medidas paralizantes para la economía rusa, incluyendo sanciones al presidente de Rusia, Vladimir Putin, alto funcionario del gobierno ruso y altos mandos militares. Eso sí, según Estados Unidos, estas sanciones solo serían en caso de un ataque ruso a Ucrania. Específicamente, el senador demócrata Bob Meléndez, quien encabeza el proyecto para, según él, imponer por parte de Estados Unidos un alto costo a Moscú en caso de invadir a Ucrania. Aunque el jefe de seguridad de los Estados Unidos ha dicho que no hay indicios de que Rusia tenga las intenciones de invadir al país de Ucrania y de que Estados Unidos prefiere la vía de la diplomacia. Aunque según Sullivan, todas las opciones están por encima de la mesa. Hace unas horas se realizó la prueba con un misil que fue lanzado el día 11 de enero por parte de Pyongyang, el cual fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos que creyó que ese misil iba dirigido a territorio norteamericano. Según medios internacionales como RT, dice que durante varios momentos hubo tal confusión que se dio la orden desde el Pentágono de tener varias aeronaves en tierra a lo largo de la costa oeste como una forma de preocupación si el misil llegaría a impactar en el suelo norteamericano. Según los medios, se dice que de acuerdo a las lecturas de telemetría iniciales, ya podrían ser inexactas y a menudo se desechaba a la medida que se disponía de más información. Se ha deducido, se dedujo que el misil podría representar una amenaza y podría impactar en las islas auletianas frente a Alaska o a la costa de California. Explicaron dos fuentes familiarizadas con el asunto ACNN. Dijeron que fue algo terrible, fue algo muy feo. Comentó por su parte un legislador estadounidense sobre el lanzamiento que en este momento los oficiales de la defensa no tuvieron una buena idea de sus capacidades inmediatas. Sin embargo, el Comando Norte y el Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte descartaron en cuestión de minutos la hipótesis inicial y evaluaron que el proyectil no constituiría una amenaza directa para el territorio. Finalmente, el misil se zambulló en el mar de China y Japón durante aquellos minutos de confusión. La Administración Federal y Aviación de Estados Unidos decidió mantener algunas aeronaves en tierra a lo largo de la costa oeste como cuestión de precaución. Las operaciones aéreas volvieron a su normalidad luego de 15 minutos. Lo que estamos viviendo aquí es simplemente el proceso normal de coordinación y comunicación a partir del cual se tomaron decisiones que probablemente no eran necesarias tomar, justificó el portavoz del Departamento de la Defensa, John Kirby. El 11 de enero, Corea del Norte confirmó el lanzamiento de la prueba del misil hipersónico que voló a mil kilómetros y alcanzó su objetivo este viernes. Militares surcoreanos informaron que Corea del Norte disparó dos presuntos misiles balísticos hacia el mar de Japón, siendo el tercer lanzamiento de misiles de Pyongyang que lleva a cabo en 10 días. Este miércoles, Estados Unidos propuso nuevas sanciones en la ONU contra Corea del Norte por los últimos lanzamientos. En respuesta, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano advirtió este viernes que su país tendrá que reaccionar con más fuerza y seguridad ante las medidas de Washington. Desde China han refutado las sanciones impuestas por el gobierno de Joe Biden a la península coreana tras su lanzamiento misilístico y hacen un llamado al diálogo y hacen un esfuerzo para que la estabilización política se normalice y llegara a una solución política del problema norcoreano. Estas nuevas apuestas por el diálogo toman como un revés para Washington en sus intenciones de colocar restricciones a Corea del Norte en el Consejo de la ONU donde China y Rusia tienen el derecho a veto. Esta polémica, como lo decimos, sale de haber lanzado Corea del Norte un misil que considera como hipersónico desde el país que dirige a Kim Jong-un y han reiterado que Estados Unidos les empuja el desarrollo de las capacidades defensivas con su retórica. Del lado de China, apostándole siempre a la vía diplomática en vez de la presión política y diplomática que ejerce Estados Unidos en el mundo, reflejan las dos caras de la moneda en el ámbito de las relaciones internacionales con respecto al tema norcoreano. China aprovecha las difíciles y cambiantes relaciones diplomáticas de Estados Unidos para expandir su influencia, no solamente en Europa, Asia, sino en todo el mundo. Y esto obviamente es un camino que para los norteamericanos es bastante molesto porque peligra su hegemonía a nivel mundial. Porque no solamente China se está acercando a sus adversarios, sino que también a sus aliados. Recorremos que Estados Unidos le molestó que China hubiera construido instalaciones militares en Abu Dhabi y pidió al gobierno de Joe Biden que cancelaran estas construcciones. Y mucho más cuando China le ayudó a construir a Arabia Saudita sus propios misiles. Otro de los aspectos, el comercio del petróleo entre China, Irán y Venezuela, además de otros temas de cooperación, con niveles altos en base a defensa, energía, educación, agricultura, ciencia, transporte, salud pública y cultura. El mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que la cooperación entre Rusia y China es una de las mejores del mundo y se habla de un intercambio comercial de 130 mil millones de dólares a partir de los acuerdos de seguridad entre estas dos naciones. Otro de los aspectos a resaltar de China es su intercambio comercial en el 2020 con naciones de América Latina que llegó a 315 mil millones de dólares. Algo que molesta mucho a Estados Unidos y a futuro estos intercambios podrían llegar a una suma de 700 mil millones de dólares. Algo que hará mella a la economía de Estados Unidos y por supuesto enfurece al gobierno de Joe Biden que tiene temblando su economía con una tasa de inflación bastante alta. Y esto monetiza las relaciones históricamente de estos dos rivales y de estas dos potencias mundiales. Mucha atención porque los sistemas de guerra electrónica rusos frustraron las provocaciones en sus fronteras por parte del ejército japonés. Japón realizó una provocación según el diario Avia.pro en las fronteras rusas inmediatamente pues salieron a repeler estos ataques con guerra electrónica por parte del ejército ruso. Los sistemas de guerra electrónica rusos desplegados en el territorio de Primorsky frustraron la provocación de los militares japoneses y estadounidenses cerca de las fronteras rusas. El incidente parece haber tenido lugar unos días antes cuando un grupo de cazas japoneses y dos bombarderos estadounidenses intentaban practicar ataques contra el territorio ruso. Según se ha informado con la agencia de noticias Avia.pro. Al mismo tiempo las unidades de guerra electrónica rusas estaban realizando entrenamientos concentrados en el área de operación de la aviación en Japón y Estados Unidos. Al mismo tiempo cuando se desprende el material publicado por el ministerio de la defensa de la federación rusa. Los sistemas de guerra electrónica funcionaron a plena capacidad. En el territorio de Primorsky las unidades de guerra electrónica de la formación de áreas combinadas del distrito militar del este realizaron entrenamientos para suprimir puntos de radio de enemigos simulados durante el entrenamiento. Se trabajó en áreas de entrenamiento de combate para repeler condicionalmente ataques de vehículos aéreos no tripulados. Además los militares destruyeron los medios de navegación y las estaciones de radar del enemigo. Con el comienzo del evento los cálculos de las estaciones de interferencia de guerra electrónica de CITEL interfirieron con la ayuda de los sistemas de guerra electrónica del enemigo dijo el ministerio de la defensa de Rusia en un comunicado. Según Avia.pro. Las capacidades de los sistemas de guerra electrónica de Rusia son suficientes para interrumpir el funcionamiento de los sistemas de aviones de combate enemigo. Cabiendo la posibilidad de que el ejército ruso haya creado muchos problemas para la aviación de Estados Unidos y de Japón cerca de las costas de Rusia. Llegamos a la parte final de nuestro vídeo. A ustedes mil gracias por la audiencia. Gracias por llegar hasta esta parte final del vídeo. Apoyarnos con la manito arriba si les gusta este contenido y nos deja su comentario en la cajita de respuestas que es importante para la cobertura del vídeo. Dios los bendiga. Gracias por su mensaje de apoyo. Nos escuchamos en el próximo contenido.